Luego de las marchas que han realizado los jubilados y pensionados en Cajeme que exigen un alto a los cobros mensuales del IMSS por tramitar un préstamo personal y que hoy son afectados de aempresón, el equipo de las noticias fue más allá para conocer la versión de un abogado. Edgar Manríquez Barreras explica las causas y consecuencias de las operaciones. Señaló que es diferente cada caso puesto que muchas personas dieron en garantía una casa, su vehículo o bien la pensión mensual para asegurar el pago vía nómina. Lo mismo pasa a los derechohabentes del Seguro Social que son pensionados y que hicieron ese tipo de garantía ante aempresón y ante la empresa, más bien no ante aempresón sino más bien ante el banco o la financiera que dio el crédito. Las primeras personas sí resultaron beneficiadas. Aempresón pagó la totalidad de los préstamos para atraer más víctimas y posteriormente desaparecer de Cajeme. Lógicamente al no haber un pago o no haber una disposición por parte de la institución procedería, lo normal o lo derecho sería que ellos procederían vía juicio ejecutivo o vía embargo en contra del trabajador o del beneficiario en este caso. ¿Puedo hacer eso igual al cáncer? No, 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 no. Es una pena meramente mercantil, es una pena pecunaria, no representa penas corporales en este caso. En caso que la persona fallezca, el IMSS entrega media pensión al familiar directo con su respectivo cobro al préstamo que solicitaron. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.